Bolivia, en los tiempos de Bolivia con Fabiola Chambi, porque las cancillerías, tanto de ese país como el nuestro, han tenido ahí un acercamiento pidiendo que Evo Morales no esté haciendo pronunciamientos desde México hacia Bolivia. Pero, ¿cómo está ese país en medio de todo esto y cómo se ha visto esta situación? Si hay información al respecto, le está pidiendo Bolivia a México, que baje el perfil o que le diga a Evo que no hable tanto. Fabiola Chambi, buenos días. ¿Fabiola? Buen día. Ahí está, buenos días, Fabiola. Adelante. Te saludo con gusto. Bienvenida a Proyecto Puente. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Sí, te comentaba que evidentemente ha expresado la canciller de nuestro país, su molestia al gobierno mexicano por darle, digamos, esta apertura al expresidente Evo Morales para que realice pronunciamientos que la canciller Karen Longarica ha considerado desafiantes y amenazadores, ¿no? El expresidente ha estado básicamente en una gira de medios a través de los cuales ha estado emitiendo todavía mensajes hacia sus seguidores en Bolivia y de alguna manera eso ha mantenido un clima de tensión en nuestro país porque ahora todavía hay grupos que lo respaldan y grupos que están pidiendo en este momento la renuncia de la actual presidenta transitoria, Janine Áñez, para que pueda volver el exmandatario, una situación obviamente que no está dentro de lo que se pueda percibir en este momento, ya que más bien lo que se busca desde diferentes sectores es que se restablezca el diálogo y se llame inmediatamente a una convocatoria de elecciones, que es lo que estarían pidiendo la mayoría de los sectores, por lo menos. Entonces, el panorama todavía es de tensión. Hay además en la paz de gobierno un problema muy fuerte de desabastecimiento. La gente está sufriendo en este momento debido a los bloqueos de carreteras, el tema de desabastecimiento de alimentos y esto es algo que preocupa porque se está agravando en los últimos días. Entonces, sí se confirma si hay primero una petición por parte del gobierno de Bolivia, el gobierno de México, para que le diga, Evo está haciendo demasiadas declaraciones, nos decía la semana pasada que un doctor allá, especialista en la materia, está agarrando como balcón a México para estar atacando opositores y estar moviendo las aguas allá en Bolivia. ¿Sí se confirma primero eso, Fabiola? Sí, porque de acuerdo a una entrevista que la canciller habría concedido a un medio internacional, justamente le consultaron si habría presentado una queja formal ante México y ella aseguró que sí, que justamente presentó esta queja formal donde expresa su malestar al gobierno mexicano por estas libertades que se estarían concediendo al expresidente Evo Morales. Y además, una serie, como tú bien explicabas, una serie de declaraciones polémicas, también contradictorias, ¿no?, en un inicio de aceptar que ya estaría fuera del gobierno, pero ahora como abriendo la posibilidad de que pueda retornar al país a pacificar. Entonces, son cosas que conflictúan, que de alguna manera no están contribuyendo a este camino de diálogo que se está tratando de hacer desde aquí, desde Bolivia. Pues es por el activismo de Evo Morales. ¿Y esto qué impacto está teniendo ese activismo? ¿Cómo si él está organizando prácticamente a su gente o cómo está impactando, por ejemplo, Fabiola? Mira, en general ha habido muchísimas críticas de la población al ver este impacto mediático que se le ha dado a nivel internacional. Además, porque muchas de las declaraciones que ha emitido el expresidente faltan a la verdad, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya asegurado de que él, cuando estaba en Bolivia, dijo que sí, que se iba a llamar a elecciones y sin él, como partícipe de los comicios, que lo dijo ante un medio internacional, es mentira, ya que hay grabaciones que comprueban lo contrario. Entonces, hay mucha gente que ha manifestado su inconformidad y su molestia respecto a todas estas declaraciones que está haciendo el expresidente. Pero, bueno, también, y eso hay que reconocerlo, que se están afianzando muchos grupos que lo respaldan y que están todavía con movilizaciones muy fuertes. Por ejemplo, aquí en Cuchabamba, donde yo vivo, vamos tres días de enfrentamientos de grupos de seguidores de Evo Morales, que son cocaleros, que se enfrentan o que están intentando ingresar a la ciudad y están chocando con fuerzas militares y policiales que están impidiendo el avance de estos grupos. Una situación muy difícil que nos pone a todos los ciudadanos, a los que vivimos el día a día, cada vez en mazo sobre y tensión, y a la espera de un diálogo y la convocatoria de elecciones que todavía no está llegando. No hay convocatoria de elecciones, sigue la situación difícil en el país, es decir, todavía está muy delicado todo, por lo que veo, Fabiola, y no hay fecha para que esto acabe. ¿Cómo ves a la presidenta? Hoy es un día clave, creo que eso es importante tal vez decir, porque hoy se tendría que instalar una sesión en la que se buscaría justamente llegar a un consenso, a un acuerdo. Se ha tratado de generar mediaciones a través de la Iglesia, de representantes de la Unión Europea, para que puedan acercarse, sobre todo los legisladores del movimiento socialismo, del partido de Evo Morales, y que se puedan establecer canales de diálogo para que de una vez se pueda llamar a la convocatoria. La presidenta transitoria ha sido firme en esto, ese es el objetivo principal, pero lamentablemente ya va más de una semana de gestión, y no se ha podido lograr esto porque obviamente quien tiene la mayoría es el partido de Evo Morales, que todavía está vigente en nuestro país. Entonces, como no hay un acercamiento de parte de ellos con los otros sectores, está muy complicado llamar. Ahora, algo que se está analizando es llamar a las elecciones vía decreto. Esto significaría saltarnos este procedimiento del consenso y la asamblea, y establecer un decreto por el cual se llame a elecciones, y se puede agilizar todo este proceso para dar de alguna manera tranquilidad al país. Pues interesante, la verdad, esa situación en medio de este caos y esta nota. ¿Esa queja fue de manera formal o fue solo por la llamada? La queja fue, me imagino, la llamada. No sé si esto vaya a seguir subiendo de tono, porque ya desconoció Bolivia a un país, ¿verdad?, de América Latina. ¿Rompió relaciones con qué país? ¿Con Venezuela? ¿Con quién fue? Sí, en realidad una de las principales labores o tareas, digamos, que ha llevado adelante la Canciller Longari, es romper relaciones con Venezuela. Ella ha expulsado o se ha metido una orden para que los diplomáticos venezolanos abandonen el país en un breve tiempo, y también se ha sacado del país a los médicos cubanos, a quienes tenían, digamos, misiones de trabajo en diferentes lugares de nuestro país. Entonces, una de las cosas en las que ella se está enfocando, por ejemplo, es en restablecer o, mejor dicho, fortalecer los vínculos diplomáticos estratégicos con países como Brasil, pero, por otro lado, romper relaciones o salir de bloques regionales como la UNASUR, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica y la línea de acción que ha tomado la Canciller Longarica en Bolivia. Muy bien. Pues, te agradezco mucho, Fabiola Chambi, desde Cochabamba, Bolivia, este reporte y te estaremos consultando. Gracias y buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Igualmente, les recuerdo, suscribas al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde la comodidad de su casa, desde las 6 y media hora Hermosillo hasta las 9 horas Hermosillo, desde las 8 y media hora de la Ciudad de México. Bueno, desde las 7 y media, ¿no? Porque ya cambió el horario del país. O estar durante el día viéndonos, consumiéndonos. Suscribas al canal de YouTube. Se va a Proyecto Puente, le pone Proyecto Puente. Ya nos ve usted desde su pantalla plana, desde su Smart TV, su pantalla inteligente, desde su televisión, desde su computadora, desde su tablet, en el canal de YouTube fijo. O bien, nos puede ver desde su teléfono celular. Tiene iPhone, en la Apple Store, bájalo para su iPhone. Tiene Android, Google Play, Google Play. En Facebook, como es la gran comunidad, les recuerdo, se desplaza. Usted nos puede seguir escuchando desde su auto, en el sistema Bluetooth de su auto. Se conecte directamente, automáticamente. O en ProyectoPuente.com.mx, es el portal de mayor impacto. Hablando de nuestro portal, ¿qué trae nuestro portal para que usted lo consuma? Lo navegue. Balean a dos en la colonia Pueblitos de Hermosillo. Los trasladan a un hospital. Aunque nos comentaba ahorita lo es Ángel Caldín.